Adrián Capelli brindó una conferencia de prensa tras su llegada de Europa luego de haberse reunido con éxito tanto con Esteban Batista como Jason Greiser, quienes incluso confirmaron su presencia para el venidero preolímpico. A su vez, el DT dio a conocer una lista primaria de jugadores que disputarán dos amistosos frente a Argentina el 5 y el 8 de julio en aquel país. Algunos de estos preseleccionados podrán ganar su lugar con el grupo definitivo que desde el 20 de julio trabajará pensando en la contienda internacional. Poder contar con Esteban y con Jason, la verdad que nos llena de orgullo y bueno, muy contento por esta gestión que salió como pensamos.